Te voy a hacer la vida imposible, donde yo pise, tú has de besar Porque así te darás cuenta, que con mis sentimientos no se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible, como estos años me la hiciste tú a mí Ya verás, tanto como se sufre, y cuanto llanto derramas, te vas a acordar de mí Ahora empieza mi venganza, se han terminado las lágrimas, ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme, a pedir ni suplicarme, que ya es tarde para ti Ahora empieza mi venganza, se han terminado las lágrimas, ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme, a pedir ni suplicarme, que ya es tarde para ti Te voy a hacer la vida imposible, donde yo pise, tú has de besar Porque así te darás cuenta, que con mis sentimientos no se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible, como estos años me la hiciste tú a mí Ya verás, tanto como se sufre, y cuanto llanto derramas, te vas a acordar de mí Ahora empieza mi venganza, se acabaron ya las lágrimas, no voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho, me has roto las ilusiones, pero voy a revivir Y cuanto caído te vea, pidiendo que te perdone, aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza, se ha terminado la farsa, ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme No me vengas a rogarme, a pedir ni suplicarme, que ya es tarde para ti Ahora empieza mi venganza, no me vengas a rogarme, que ya es tarde para ti Y aquí tengo yo tres vistas preparados para aquí en semana Gracias 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 Gracias